Tachoides, me he enterado de algo muy interesante y resulta que en la vitrocerámica de la cocina, si lo pones al máximo, en un recipiente de metal como estos, puedes fundir plomo. No sabía que cuando pones la vitro al 6, o sea, al 9, al máximo, depende de las vitrocerámicas, ese punto se calienta hasta que llega a fundir el plomo, que son unos 400-500 grados el punto de fusión. Y por supuesto, ahora he hecho unos cuantos experimentos con el plomo, a ver si me da algo diferente en alguna fusión que le ando metiendo. Por ejemplo, el experimento de hoy es el siguiente. Tengo esta piedra de meteorito, la cual es bastante interesante, parece tener como una vibración así por sí misma, es una piedra muy curiosa. La cosa es que he hecho un poco de polvo de meteorito con esto, y voy a intentar fundirlo y a ver si se juntan. Lo seguiré morterizando con el mortero un poco más hasta que se haga polvo, polvo, polvo como la arena, y después lo pondremos a fundir aquí en la vitro. Y veremos qué pasa. He puesto una capa por debajo, una capa por encima, en el medio el plomo, y ya tenemos un sándwich de plomo con meteorito. Aquí está la capa, y ya podéis ver cómo se ha quedado después de los intentos. Pam, pam, pam. Un segundo, y pam. Ahora vamos a ver qué pasa, dentro de una hora más o menos. ¡Ah! Una hora ha pasado. Bang. Bang. Uf. Bang. Uf, no tiene muy buena pinta todavía. Posamos. Ah, pues sí. Revolvemos. Y volvemos a dejar. Iba ya a hacer la barrita, pero bueno, qué demonios. Está bien que se haga un poco más homogéneo. Y bang otra vez. Bang. Se ha quedado en nada el asunto. Pues esto ha sido. Conclusión. Bueno. Podemos ver ahí... Un azulamiento. El óxido de plomo es así amarillento, así que bueno. Semi interesante. Y sí que es verdad que... Por esta cara parece más plata que plomo, pero bueno. Todavía inconcluso. Pero bueno. Otra prueba más. Un saludo muchachos. Y de sí. ¡Oh! La cara de ¡Oh! Al final. Voy a dejarlo un poco más. Que me ha picado la curiosidad. Madrita sea. A ver si es una cuestión de tiempo. Vamos a comprobar si ese azulado que vimos se extiende. Dependiendo del tiempo que lo dejes aquí en estado de fundición con el polvito. Bang. Por última vez. Ahí. Y ahí. Esta vez. Voy a... A dejarlo ahí básicamente. Y luego a limpiarlo. A ver si hay algún cambio. Esperemos un segundo que enfríe. Aquí os dejo muchachos oídos con... Todas las colecciones de plomo que hemos tenido. Estas medallitas de aquí que veis. Son las que nos han salido del meteorito. Hay algún cambio de beta de color interesante. Este se ha vuelto bastante multicolor. Si lo veis. Este también. Bastante gris oscuro. Y este ha tenido una cristalización llamativa. Medio roca. Medio metal. La verdad que si ponéis platino en Google. Tiene una cristalización bastante parecida. Pero no. No es platino porque sigue fundiendo a 400 grados. Y luego este trocito de aquí. Era un trozo de plomo que hice hace unos cuantos meses. Con una geoda y una electrólisis sin agua. Que parece ser por ahora el cambio más radical que ha sufrido el plomo hasta ahora. Esas son las conclusiones por ahora. Un saludo muchachos y de sí. ¡Oh!